Saludos a todos si quieres que este vídeo llegue a más personas, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo y comentar. Melisa es una joven que no logra amarse a sí misma. Este vacío interior le llevó a una vida llena de escándalos amorosos. Había más hombres en su vida que su cabello, esto provocó un estilo de vida irregular. Acude todas las noches a Jalil Ibrahim Fayan con su compañero de turno, bebe grandes cantidades de alcohol y fuma cigarrillos indiscriminadamente. Este estilo de vida inmoral y desordenado tal vez nunca hubiera ocurrido si se hubiera amado a sí mismo desde una edad temprana. Cuesta creer que Melisa ama Jalil Ibrahim Fayan. Sus sentimientos hacia él parecen más orientados al consumo. Melisa hizo en realidad su sueño de casarse, y finalmente encontró a un hombre estúpido que la quería como esposa. Es muy, muy difícil para un hombre en su sano juicio quererla como esposa. Para Melisa, todos los hombres son más una simple aventura que una pareja. Sin embargo, como toda mujer, quiere casarse y finalmente realizó este sueño. Jalil Ibrahim Fayan la quiere como esposa. Sin embargo, creo que esta relación no durará mucho. Pronto se aburrirá de gestionar la vida matrimonial de Melisa. Como una mariposa saltando de hombre en hombre, estará con Jalil Ibrahim Fayan hasta que encuentre un joven que se adapte mejor a ella y será objeto de burla. En este caso, la mayor risa será para Jalil Ibrahim Fayan, y la familia conservadora Jalil Ibrahim Fayan tendrá que lidiar con la vergüenza de que su nuera esté loca y se adicta a las bebidas alcohólicas. Es incluso triste que Jalil Ibrahim Fayan haya caído tan bajo. El estilo de vida de Melisa no solo la afecta a ella sino a todos los que la rodean. Esta historia revela las consecuencias de no amarse a uno mismo y vivir una vida desordenada. Esperando que al final de todo, Melisa comprenda su propio valor y cambie su vida. La historia de Melisa revela una tragedia que afecta no solo a su vida, sino también la vida de todos los que la rodean. Puede que Jalil Ibrahim Fayan se haya sentido atraído por Melisa al principio, pero con el tiempo verá su verdadero rostro. El vacío interior de Melisa la empuja a buscar constantemente nuevas emociones. Esta búsqueda lo lleva cada vez a un callejón sin salida más profundo. El matrimonio es solo una parada temporal para Melisa. Buscará consuelo en relaciones tan superficiales hasta que realmente se encuentre a sí misma. Jalil Ibrahim Fayan, por otro lado, tendrá dificultades para afrontar el estilo de vida irregular y la agitación interior de Melisa. A su familia le costará aceptar esta situación, y tendrá que lidiar con los escándalos de su nuera. Esta historia muestra cómo el amor y el matrimonio colapsan cuando se construyen sobre valores superficiales. La historia de Melisa enfatiza la importancia de la paz interior y el amor propio. Es casi imposible para alguien que no puede amarse a sí mismo dar amor de verdad a los demás. La lección más importante que Jalil Ibrahim Fayan aprenderá de esta relación es que el verdadero amor debe buscarse en lo profundo, no en la superficie. Quizás en algún momento de su vida, Melisa se dé cuenta de su propio valor y ponga fin a su vida irregular. Sin embargo, hasta entonces, parece que se avecinan muchas más tormentas en tu vida. Esta historia de Melisa es una de la que no solo ella sino también muchas personas pueden aprender. Amarte a ti mismo es el primer paso para amar a los demás. La vida irregular y escandalosa de Melisa muestra a que fin llegan aquellos que olvidan esta simple verdad. Jalil Ibrahim Fayan y muchas personas como él pueden dirigir sus propias vidas con las lecciones que aprenden de esta historia. Quizás todavía haya esperanza para Melisa. Puede encontrar su propia paz interior, y construir una vida en la que pueda amar y ser amado de verdad. Sin embargo, cada paso que dé en este camino lo llevará a la salvación o a una oscuridad más profunda. Esta historia seguirá siendo una lección para quienes quieran comprender el verdadero significado del amor, y el afecto. Los pasos que deja Jalil en este proceso pueden afectar no solo su vida sino también la vida de muchas personas. Ver lo que pasó y cómo salió de esos desafíos inspirará a personas en situación similares. Al tomar el control de su propia vida, Jalil puede animar a las personas que le rodean hacerlo. Como resultado, el despertar de Jalil no es solo una transformación personal sino también un mensaje social. Esta historia, que revela los daños de las relaciones controladoras y posesivas, nos recuerda a todos la importancia de controlar nuestras propias vidas y establecer relaciones saludables. El éxito de Jalil en este difícil viaje será una fuente de esperanza para todos nosotros. El coraje y la determinación que mostrará durante este proceso tocarán e inspirarán las vidas de muchas personas. Al recuperar su yo, Jalil puede abrir una nueva página tanto para él como para su entorno. El aprendizaje de Melisa de este proceso la ayudará a establecer una relación más sana y equilibrada. Esta historia nos recuerda una vez más que el amor, y las relaciones deben basarse en el respeto y la comprensión mutuos, no en el control y la propiedad. Cada paso que deja Jalil en este viaje será un punto de inflexión importante tanto para él como para la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!